¿Qué tal mis inteligentes digitales? Hoy vamos a aprender a configurar la nueva extensión de imágenes en nuestro administrador de anuncios, Google Ads. Comenzamos. Bien, como algunos ya sabemos, Google lanzó una nueva extensión de imagen, sí, de imagen en la red de búsqueda. ¿Qué quiere decir de esto? Que, por ejemplo, cuando nosotros buscamos, no sé, botargas, hoy vamos a trabajar con botargas, nos va a aparecer aquí en el anuncio, a un costado del anuncio, una pequeña imagen que va a representar a nuestra empresa y pues le va a dar un poquito de más visualización a nuestro producto. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de un giro que pues es mucha creatividad, si podría llegar a convenir el poner la extensión de imágenes. Al igual, si tú te dedicas a la manufactura o quieres mostrar tu logotipo, le va a dar mucha presencia el hecho de que tenga la imagen ahí. Bien, como primer punto, nos vamos a dirigir a nuestro Google Ads de forma habitual, como siempre entramos, y vamos a seleccionar a nivel campaña la estructura. Ok, aquí, por ejemplo, yo voy a trabajar en botargas y mi idea es poner la imagen de una botarga, así con un pequeño logotipo. La imagen es diminuta. De hecho, vamos a ver, vamos a dirigirnos al área de anuncios y extensiones y extensiones. Aquí nosotros vamos a poder observar, vamos a verlo en sumario, en modo formulario para que veamos cómo se ve. Nosotros podemos observar que la imagen es muy pequeña, o sea, no crean que es una imagen del tamaño del mundo, no, es una imagen muy pequeña y pues en realidad se busca que impacte, es decir, no le pongas tanto texto, no le pongas tantas cosas porque pues no, 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 no tiene caso, no se va a ver, pero sí puede ser una imagen representativa de la empresa, pues en este caso botargas, pues tiene que ser una botarga, a mí se me ocurre, ¿no? Dice, la extensión de imagen permite a los anunciantes subir imágenes relevantes de alta calidad para complementar sus anuncios de textos existentes. Las extensiones de imágenes pueden ayudar a los anunciantes a mejorar su rendimiento a través de imágenes atractivas de productos o servicios que enriquezcan los anuncios. Bien, yo aquí le voy a dar clic en crear, ¿ok? Otra forma de acceder es dándole clic en el símbolo de más y aquí está la extensión. Si a ti no se te ha habilitado esta opción, pues tienes que ser paciente, nosotros no podemos decirte, así lo vas a activar, no, esto se activa en automático, no lo puedes forzar ni activar tú, sino solito aparece en tu administrador de anuncio. Yo le voy a dar clic en crear y si se dan cuenta, me dice, extensión crear nuevo, las imágenes deben cumplir con los estándares de calidad Google, no se permiten superposiciones de logotipo o texto, GIF ni imágenes borrosas o mal recortadas, es decir, tiene que ser una imagen perfecta. Vamos a darle clic en usar existentes y no tenemos ninguna imagen, entonces yo le voy a dar clic en símbolo de más imagen, vamos a dar clic en analizar el sitio web, vamos a poner el sitio web que vamos a analizar, podemos observar que aquí tenemos varias imágenes que podemos rescatar, sin embargo me dice que no se permite utilizar superposición de texto, esta imagen parece que está bien, vamos a ver, miren si se dan cuenta, pues se ven bien la imagen, podemos observar que ya me aplica los dos formatos, el formato cuadrado y el formato rectangular, vamos a ponerle aquí a subir tantito, muy bien, ya tengo las dos imágenes que voy a estar utilizando, vamos a darle clic seleccionar en dos relaciones de aspecto, podemos utilizar otra de hecho, vamos a darle clic aquí en esta, también esta está muy bonita, vamos a ver la versión rectangular, de hecho esta se ve mejor y le vamos a dar clic en seleccionar relación de aspecto, yo aquí ya seleccioné dos imágenes si se dan cuenta, le vamos a dar clic en guardar y podemos observar que ya se ve la imagen del producto, muchos van a querer utilizar aquí un logotipo, van a querer meter una promoción ahí grande, no se los va a permitir Google, si se dan cuenta dice no superposición de texto, quiere decir que debe de ser una imagen como tal, van a querer poner un GIF animado, no se permite en GIF, entonces es importante cumplir con estas políticas para que no te rechacen la extensión, una vez hecho esto nosotros le vamos a dar clic agregar a y podemos observar que tenemos la opción de niveles, campañas y grupo de anuncio, como yo estoy hablando de botargas y pues la renta y la venta es casi similar, pues voy a dejarlo así como está, le vamos a dar clic en guardar y listo va a entrar en un proceso de aprobación, miren si se dan cuenta ya está aquí la imagen, me dice que tengo cuatro extensiones de imágenes, esto quiere decir que va a rotar entre las cuatro, así que yo les recomiendo que estén observando aquí en modo tabla, el CTR de estas imágenes, para que nosotros vayamos viendo qué imágenes nos están funcionando y cuáles no, ahora esta estructura también puede ser manejada por ejemplo a nivel de grupo de anuncio, si yo por ejemplo tengo peluches, peluches promocionales, osos de peluches, muñecas de peluche, pues yo puedo poner un peluche de imagen en esta extensión, una muñeca abajo y así nos vamos, esa es lo importante y lo bonito de esta extensión, que nosotros podemos jugar con las imágenes y podemos estar subiendo de acuerdo a cada grupo de anuncio de cada campaña, espero que te haya servido, no olvides suscribirte, activar la campanita, búscanos en Google como Inteligente Digital, ya casi llegamos a los dos mil suscriptores en YouTube, así que échanos la mano, comparte el contenido y nos vemos, hasta la próxima y que el algoritmo les acompañe. Gracias. 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 Gracias.